Ese soy yo, Manu. Pero aquí no empieza la historia. Ese era yo. Una hora en el tráfico, siete horas trabajando, otra hora en el tráfico. Una vida normal. Hasta que un día, tuve que volver a casa de mi madre. En lugar de encontrar trabajo, encontré un albo con un chingo de fotos de un viaje que hizo mi papá. Él murió antes de que yo naciera. Y creo que ir a los lugares que él visitó va a ayudarme a conocerlo. Así es como empezó mi viaje. Y quiero invitarte a ti, o a ustedes, a que me acompañen a viajar. ¿Cuándo? Cuando queramos. ¿Cómo? Como queramos hacerlo. ¿Qué hacer? Ya veremos. Lo importante es que quieran viajar. No importa cómo te llames, de dónde seas, qué has hecho, o qué has dejado de hacer. Cuál sea tu profesión. Más bien, ¿a dónde quieres ir? Entonces, ¿qué? ¿Nos damos una escapada? ¡Gracias! Aquí es donde inicia mi viaje. El primero que voy a hacer con otras personas. No tengo idea dónde me llevará esto o qué voy a descubrir, pero tengo el presentimiento de que va a ser algo importante. Compromiso, amigo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Lo he hecho. Oye, ¿tú de casualidad sabrás? Me dijeron que esto estaba en Puebla, pero ¿qué parte de Puebla? Norte, sur... Sí, ahorita que recuerdo es por Quartzagan. Ah, ok, ok. O sea que al norte, ¿no? ¿Qué al norte? Sí. Ah, ok. Bueno, pues muchas gracias por la información, mano. Ahí te hago una. ¿No tienes una postal como de una cascada? Ahora, calaquita. Póngase a bailar, la calaca le baila. Le vas a bailar un danzón, pero de acachetito. ¿Qué está pintando más, tío? Esta es... Esta calle, sí. Llegué aquí al barrio del artista ya por noviembre de 69. ¿Qué tal, joven? Hola, ¿qué tal? Que te le agrade le damos buen precio. Gracias, gracias. ¿Buscabas algo en especial? ¿Tienes más de estas cosas acá? Este, mira, este, acá dentro ya no tengo nada de fotografía, pero mira, tengo las cámaras. Ah, las cámaras. Este, tengo Polaroid, tengo Zenith y tengo una que te va a encantar. ¿Son de adorno o sí funcionan? Claro que sí, las tengo trabajando todas. Ah, ok, ok. Están en perfecta condición. Mira. Órale. Esta es de cine. Ah, esta es de cine. Esta es de cine. Es de cine, órale. Me cae que es una pieza de la cual nunca te vas a arrepentir. Vale la pena. ¿Qué mejor que llevarse un buen recuerdo? ¿Qué dices? Bueno, pues, siguiente paso, conocer a mis compañeros de viaje. ¿Cómo te llamas? Valentina. ¿Tú eres? Pante. ¿Pante? ¿Como de Pantera? No, como de Pante Cuxli. Hola, hola, hola. ¿El Dios? Hola. Hola, ¿qué tal? Valentina. Manu. Manu, mucho gusto. No sé, no sé. Es que como no tengo idea de qué va a pasar, no sé qué esperar y no sé. Estoy entrando un poco con una venda en los ojos, digamos. Una experiencia nueva para mí que me va a aportar y, pues, conocer, conocer. Y también me gusta mucho la idea de viajar con personas que no conozco. Eso está padre. Eso está padre. Está chido. ¿Cómo te llamas? Manu. Yo soy Pante. Mucho gusto, Manu. Mucho gusto. Mis dos amigos, se los puede llamar así. Se encontraron con la convocatoria y me dijo, güey, me apuesto que tú no puedes. Y le dije, güey, claro que puedo. Este... ¿Quieres subir? ¿Vamos? Pues sí. ¿Vamos? ¿A dónde vamos? A subir, ¿no? ¿Ahorita? Sí, sí, sí. Me da mucho gusto que hayan respondido como al llamado. Pensé que nadie iba a responder. Pensé que no iban a... No iba a poder viajar con nadie, que iba a viajar otra vez solo. No, más bien. A ti, gracias por invitarnos. Va. Gracias por... Por haber la convocatoria. He conocido a otras personas y eso pues me ha transformado para bien. Entonces... ¿En el viaje? Sí. Entonces... Siento que eso es algo bueno que podemos compartir. Y... Pues nada, me da gusto... Me da gusto tenerlos... Tenerlos por aquí. A mí me dan asco las fresas. ¿Qué? Creo que es una especie que sobra ya. Así es. Le bajas dos rayitas a tomar la vibra, papá. Silencio incómodo. ¿Alguien le tiene miedo a las alturas? Nah. ¿Tantito? ¿Poquito? ¿Poquito? ¿Tú sí? Solo poquito. Pues... Te estás cagando de miedo, ¿no? ¿Qué? No. No. Es raro, ¿verdad? Suena. Pero es normal. Es normal que te espantes, no pasa nada. Sí, no pasa nada. No estoy espantada, nada más. Me pone un poquito nervioso. Sí, claro. Esto es mental, ¿sabías, no? O sea, que es algo que se puede controlar fácilmente. Si estás consciente de eso. Fácilmente. Sí, no lo sé. No. No lo creo, pero... Ok. Te voy a dar algo que también es bueno. Se pone que es un escudo en contra del miedo. Te lo regano. ¿Neta? Ajá. Ok. Yo traigo uno para la suerte. Que me dio alguien que quise mucho. Ah, está padre. Pues pueden ser los dos. Entonces, gracias. Que quiero, que quise mucho. Que quiero mucho. Ok. Así ya no tienes miedo y además tienes suerte. Eh, sí. Ok. Sí, no, o sea, no nos vamos a caer en la calle. No estamos tan altos. Oye, Manu, ¿y tú qué anda? ¿Por qué te animaste a vivir la vida de aventurero y de viajero? Pues, descubrí unas fotos de mi papá que eran como fotos de paisajes y cosas así. Y dije, pues voy a descubrir estos lugares a los que viajó mi papá y por eso me animé a irme. Ahí estamos en el camino. Pues a veces es bueno seguir impulsos. Eso. Entonces, ¿vamos a ir a cenar? ¿Está gente de aquí? Primero a tomar gaso. Sí. ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¿No llegamos acá? ¡No! ¡Al gallón! ¡Nosotros nos vamos a seguirle! ¡Nos vamos a seguirle! ... ... ... ... ... ... ... Hacía un frío terrible, caía la nieve y estaba oscureciendo.